Nos dirigimos con la información hasta la escuela número 94 del barrio Malvinas porque hay una importante información, han recibido un aula virtual que les permite trabajar con más comodidad e incorporar las asignaturas que tienen que ver con informática. Sobre este tema dialogamos con el director de la institución Pablo Sábat y otro tema importante y no menor tiene que ver con la matrícula porque es numerosa la cantidad de alumnos que asisten a la escuela y además tan solo en el nivel inicial, por lo menos hay 20 niños a la espera de que se habilite una nueva aula a los efectos de poder cursar sus primeros estudios en la escuela. Bueno, felices, felices porque el Ministerio de Educación de la Nación no ha incluido en el sistema de aula digital, así que hemos recibido equipamiento, es un carrito móvil, es el aula digital en el cual para recorrer las aulas con todo el equipamiento con notebook, son 29 notebooks para los alumnos, una notebook para los docentes y un cañón que es para poder trabajar en el aula también y exhibir en forma más grande el material y una computadora bastante completa que es muy útil también para el trabajo administrativo dentro de la escuela. En las reuniones hemos tenido charlas, viene ahora justamente un postítulo en computación y justamente para el manejo de estos elementos, pero ya hemos recibido órdenes de la supervisión de que si tenemos conocimiento y podemos poner en uso, que ya lo hagamos. El día de ayer hemos recibido de Posadas, del Ministerio de Educación, el Departamento UCEP, mesas y sillas para los grados que nos faltaban. Bueno, gracias a la municipalidad porque nos cedió el camión y pudimos ir a buscar a la ciudad de Posadas. Tenemos 263 alumnos y arranca desde el nivel inicial hasta séptimo grado. Hemos hecho desdoblamientos de varios grados, los cuales tenían más de 40 alumnos. Y el nivel inicial que también tiene una lista de espera de 20 alumnos que están esperando la creación de una nueva salita.